...mujeres y las mujeres juristas y expertas en materia de violencia de género, porque como hemos ido anunciando estos días, vamos a hacer un análisis en profundidad de nuestra legislación para garantizar una mayor protección a los menores. En nuestra legislación habría que ser capaces de introducir el principio de que un menor o una menor que vive en un ambiente de violencia, en este caso de violencia de género, es también una víctima de esta violencia de género. Es decir, establecer la presunción legal de que un menor que vive en un ambiente de violencia reiterada es también una víctima de esa violencia reiterada. Así que nuestro trabajo va a ser fundamentalmente un análisis de toda nuestra legislación. Hemos empezado con las organizaciones de mujeres y las expertas en la materia, pero nos veremos con jueces, con abogados, con expertos en infancia, para intentar que esto último que ha sucedido, que es un caso más de los muchos que se producen en España de violencia contra menores, asesinato de menores, no vuelva a producirse. No es de ningún punto razonable que un niño o una niña que están viendo permanentemente la violencia que su padre ejerce sobre su madre, sean niños que posteriormente tengan que pasar un tiempo obligatoriamente con el maltratador. Lo entenderá cualquier persona puede entender que eso es una barbaridad, que es una anomalía, y tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan proteger a los menores, es decir, que permitan que se ejerza la no violencia contra los menores. Este era el sentido de esta primera reunión y, como les digo, el grupo parlamentario, junto con todas las personas involucradas en la materia, va a trabajar a lo largo de las próximas semanas para presentar una proposición no de ley en el Parlamento. El Gobierno ha anunciado que mañana presentará un plan de la infancia, un plan para la infancia, y queremos pedirle al Gobierno que en ese plan para la infancia contemple esta realidad, que es una realidad cotidiana en muchísimas familias españolas, que son niños y niñas que viven la violencia reiterada de sus padres o progenitores contra sus madres. Y ahora, como es evidente, atiendo las preguntas que ustedes quieran hacerme. Bueno, yo primero sobre este tema quería preguntarle si ya han tenido algún contacto con el Gobierno y ven que es posible que escuchen esta petición suya. Y luego sobre el tema del día, que es la imputación de la Infanta Cristina, saber su opinión. Ya ha habido miembros del Gobierno que han admitido que afecta de alguna manera la marca España, pero sobre todo también su opinión acerca de la actuación del juez, porque hay quien está criticando de alguna manera la actuación del juez Castro. Por ejemplo, Martínez Pujalte, del Partido Popular, ha dicho que estaba buscando un protagonismo personal y que alarga los procesos innecesariamente. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, hemos trabajado en este asunto de la protección a los menores en el Parlamento con distintas proposiciones no de ley. Y creo que en este caso el Gobierno debería ser receptivo al planteamiento que hacemos. La situación de crisis en España perjudica enormemente la lucha contra la violencia de género. La crisis económica, la sensación de desamparo, desprotección, falta de autonomía que tienen las mujeres, ha hecho, por ejemplo, que descienda enormemente el número de denuncias por violencia de género en los juzgados y en los teléfonos habilitados para ello. Las mujeres no denuncian porque las mujeres piensan que la situación en la que se van a encontrar les impedirá mantenerse y mantener a sus hijos. Por lo tanto, en un caso de crisis económica como este, lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia de género y no reducirlos, que es lo que está sucediendo. Creo que el asunto de los menores tiene que sacudir, en este caso, la conciencia del Gobierno para darse cuenta de que la desprotección de los menores es, en este momento, un riesgo cierto y en muchísimos hogares puede ser un problema muy agudo. Así que sí, espero, por parte del Gobierno, una gran receptividad al mensaje que hoy lanzamos y a la proposición de ley que, desde luego, tenemos como voluntad que sea apoyada por todos los grupos de la Cámara. Creemos que hay motivos y creemos que la causa lo merece. Con respecto a la imputación de la Infanta Cristina, pues ya dijimos ayer que el Partido Socialista respeta las decisiones judiciales. Esta decisión judicial demuestra, entre otras cosas, que las instituciones del Estado de Derecho funcionan, que funcionan las instituciones democráticas y que todos los españoles y todas las españolas estamos sometidos a la ley. La Infanta Cristina también. En segundo lugar, creo que no es oportuno entrar en el fondo de las decisiones judiciales, en este caso, nosotros vamos a ser especialmente responsables para no entrar en el fondo de las decisiones judiciales y creemos que todas las instituciones, todas, deben hacer lo mismo, ser respetuosos con las decisiones judiciales y, desde luego, no entrar a tomar partido ni por el juez ni por el fiscal, por la discrepancia legítima que pueda existir entre el juez y el fiscal en este caso. Entonces, respeto, dejemos que la justicia actúe para que se haga justicia. Esa es la posición del Partido Socialista. Sí, pero aparte, siguiendo con este tema, el Gobierno ya ha reconocido que está preocupado porque la marca España se ve perjudicada. Aparte de lo que dicen ustedes, lo que dijeron ayer hoy, supongo que estarán preocupados ustedes también y que comparten la preocupación también de parte de su electorado, que ve en lo que ha sucedido una forma de que se tambalee la institución monárquica. Es evidente que una infanta de España sea imputada es una mala noticia. Es evidente. También se puede tomar por el otro lado. Por otra parte, es una buena noticia que nadie esté por encima de la ley en España. Las dos cosas. Los dos niveles de análisis valen. Mala noticia que se impute una infanta de España, pero es una buena noticia también para el exterior, también para la imagen de España. Es una buena noticia que se sepa que en España nadie está por encima de la ley. Y también es evidente que esto causa un deterioro a la institución. Es evidente y eso es una preocupación de todos los españoles. No es una preocupación del Partido Socialista o del Gobierno, como han dicho ustedes. Es una preocupación de todos los españoles. Ante eso, el Partido Socialista no se va a quedar de brazos cruzados. Y creemos que nadie debería quedarse de brazos cruzados ante un deterioro institucional como este. Que, insisto, tiene la parte buena, la parte positiva, el mensaje positivo que también enviamos al resto del mundo y es que en este país todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Así que, desde luego, compartimos la preocupación ciudadana. Creemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso significa, por ejemplo, que el PSOE hace ya tiempo que ha insistido, insiste, le insiste al Gobierno, al Grupo Popular en este caso, que la corona, que la Casa Real debe estar dentro de la ley de transparencia que en este momento se está tramitando en el Parlamento. Sí, buenos días. Al hilo de este tema, usted ha pedido a las instituciones, si he entendido bien, que no tomen partido a favor del juez o del fiscal. Le quería preguntar si se está refiriendo a la reacción de ayer de la Casa Real, que dijo que apoyaba el recurso del fiscal y, de alguna forma, cuestionó la decisión del juez, si se refiere a eso. Y, en segundo lugar, dado que, ante otras imputaciones de casos de corrupción, sobre todo si afecta a otros partidos, ustedes sí han pedido medidas concretas que se tomen como consecuencia de eso. Por ejemplo, si aparte a alguien de los cargos o de las instituciones, le quería preguntar si en este caso también debería haber algún tipo de reacción o algún tipo de medida por parte de la Casa Real. Gracias. Mire, nosotros creemos que… Yo he respondido a la pregunta que se me hacía sobre una opinión de… Ojalte, me han dicho, ¿no? Y he pedido a las instituciones, el Parlamento, el Gobierno y, desde luego, la Casa Real, a todos ellos, les pido, creo que es razonable pedir, que se deje actuar a la justicia para que se haga justicia y que, por lo tanto, no se tome partido por una discrepancia, que es una discrepancia legítima que entra dentro de la normalidad entre el juez y el fiscal. Esa petición la hago con la autoridad que me da decir que el propio Partido Socialista no va a entrar, en este caso, en el fondo de las decisiones judiciales. Y con respecto a la imputación, muchas veces hemos dicho que… En fin, una imputación no es un procesamiento y una imputación, ni muchísimo menos, es una condena. Por lo tanto, dejemos que el procedimiento siga su curso. Es verdad que, si el procedimiento es rápido, aún mejor. Y, en función de lo que suceda en ese procedimiento, el Partido Socialista mantendrá una posición distinta a la que mantiene en este momento, si las decisiones son distintas a las que en este momento se han tomado. Sí, ha reconocido que están preocupados por la estabilidad de la institución. También piden más transparencia. De hecho, Carma Chacón acaba de pedir que todavía tienen que ser más transparentes, referente al proyecto de leyes de transparencia. Me gustaría saber si creen que debe primar la transparencia a la estabilidad de la institución y si también piensan que la Infanta Cristina debería, en este caso, renunciar a sus derechos sucesorios. Yo he hablado del deterioro de la institución, no de la estabilidad. He hablado de que hay un evidente deterioro de la institución, porque el caso nos es un caso grave. Es un caso muy grave que afecta ni más ni menos que a la familia del rey y, por lo tanto, con esa gravedad hay que atenderlo. También es verdad que el caso no se está demostrando, insisto, en que nadie se escapa a la justicia en España y que lo que hace falta es que se haga justicia. Este es el posicionamiento, digamos, en cuanto a la valoración de lo que sucede. Claro que hay un deterioro y claro que de ese deterioro nos tenemos que ocupar todos. No he entendido bien lo de más transparencia o menos transparencia. La cuestión está en que la Casa Real entre en lo que vaya a ser la legislación que finalmente decida el Parlamento en cuanto a la transparencia de las instituciones. Esta es la posición del Partido Socialista, no es la posición del Partido Popular. Por lo tanto, sí, hay que insistir ante el Partido Popular en la necesidad de que la Casa Real entre en la ley de transparencia. Creo que entrar en la ley de transparencia será bueno para la Casa Real. No creo que haya una relación entre la estabilidad y la transparencia más que positiva. Creo que la transparencia es buena para las instituciones de un país democrático como España y que hay que esforzarse para que todas las instituciones se sometan a una regulación de transparencia y de buen gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. En los últimos meses hemos visto a Jesús Ferreira, del PSOE de Huelva, diciendo a la ministra Báñez que estaría mejor haciendo punto de cruz. Hemos visto también al PSOE pactando con un acosador en Ponferrada para conseguir la alcaldía. Hemos visto a un diputado del PSOE diciendo que le haría un escrache a Mónica Bellucci y también a un diputado de la Asamblea de Madrid haciendo gestos obscenos a una diputada del PP en plena Asamblea. Entonces, me gustaría saber que si han pedido explicaciones las asociaciones de mujeres con las que se han reunido ustedes o ustedes le han dado alguna explicación. Gracias. Sí, eso se hizo con anterioridad. Hemos mantenido reuniones con muchas organizaciones de mujeres y con la estructura de igualdad del Partido Socialista durante estas semanas. Todos los casos que usted ha citado son casos que desde la dirección del partido se han rechazado y condenado. ¿Qué demuestra todo esto? Pues demuestra que todavía estamos muy lejos, pero lejísimos, de tener una sociedad igualitaria en España y de que el grado de sensibilidad sobre la igualdad entre hombres y mujeres esté extendido. A veces creemos que hemos dado pasos adelante muy importantes, pero sabemos que todavía queda por consolidar fundamentalmente un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia de la sociedad española. En eso nos esforzamos especialmente las mujeres del Partido Socialista, las mujeres feministas del Partido Socialista. Hemos tratado de reforzar nuestra estructura de igualdad designando a personas en el grupo parlamentario del Congreso y del Senado encargadas especialmente de este área. Ha sido reforzada la capacidad de intervención de la Secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal y vamos a seguir muy vigilantes porque creemos que, a pesar de lo que pueda parecer, todavía estamos muy lejos, pero que muy lejos, de haber logrado la igualdad. Hola, buenos días. Quería pedirle una valoración sobre el hecho de que hoy se haya puesto fecha al juicio por la demanda que presentó Luis Bárcenas contra el PP por despido en procedente. Gracias. Bueno, pues es un paso más en el descubrimiento de la verdad. La verdad que el Partido Popular no ha sido capaz de decir en ninguna de sus escasísimas comparecencias sobre este asunto se va desvelando poco a poco a través de los tribunales, a través de la policía y a través de los medios de comunicación. Parece, por lo tanto, que Bárcenas era una persona contratada por el Partido Popular y que ha sido admitida, digamos, tiene sentido su demanda por despido improcedente. Si ha habido un despido improcedente, ¿será que estaba contratado por el PP? Aunque la señora de Cospedal lo negó en muchas ocasiones. No, simplemente es que había quedado antes una pregunta sin responder. Es el tema si cree que la infanta Cristina debe renunciar a sus derechos a la corona o cree que este no es el momento procesal y hay que esperar a una condena formal. Esa es la respuesta que he intentado dar. En este momento estamos en la fase de imputación. La fase de imputación no es la fase del procesamiento, ni muchísimo menos la fase de apertura del juicio oral. Esperemos a que transcurra el procedimiento para cambiar, en todo caso, nuestra posición, que en este momento es de dejar actuar a la justicia sin entrar en el fondo de una evidente discrepancia que hay en este momento entre el juez y el fiscal. Sí, solo para terminar, referente a la proposición no de ley de la que empezaba a hablar sobre los niños, ¿cuándo la presentarían y qué puntos tendría, entiendo, en primer lugar, que la custodia no la podrían tener nunca los padres acosadores? Bueno, es una proposición no de ley, por lo tanto, requiere de un trabajo mucho más a fondo. Es probable que haya que tocar distintos elementos de nuestra legislación, el Código Civil, la ley de enjuiciamiento. Lo importante es que se introduzca el principio según el cual los menores son víctimas de la violencia que se ejerce sobre sus madres. Este es el principio y sobre este principio hay que trabajar. Nuestra posición es que un maltratador, alguien que ejerce violencia sobre su pareja, no debe poder pasar tiempo con sus hijos porque creemos que ese tiempo con sus hijos es un tiempo en el que sus hijos están en riesgo. Esa es nuestra posición. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre los códigos, sobre las leyes, para ver cómo garantizamos esta protección del menor, porque ha habido muchos menores asesinados por los maltratadores de sus madres, pero hay muchísimos menores sometidos a violencia cotidiana. Y nosotros creemos que los menores sometidos a violencia cotidiana deben ser protegidos, igual que son protegidas las mujeres sometidas a violencia cotidiana. Y decimos que en un momento como este, de gravísima crisis económica y de falta de salida laboral para las mujeres, esta situación se puede agravar muchísimo. Gracias. 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 Gracias.